Este caso particular ocurrió días atrás, cuando una señora domiciliada en el Guayas recibió una llamada solicitando dinero porque un sovino que vive en Girón necesitaba 500 dólares con urgencia porque había tenido un accidente y requería pagar a un supuesto agente de tránsito para no ir preso. La sorprendida ciudadana logró solamente reunir 200 dólares y como un favor le fue aceptada esa cantidad, pero no sin antes le pidieron que rompa el recibo, luego al dialogar con su sobrino se percató que fue víctima de un engaño. Entonces, hagamos una cosa, para que no haya ningún problema, rompa el recibo del depósito, ya no hay ningún problema, ya está confirmado el depósito, ya los señores acá ya confirmaron de que se está hecho los 200 dólares, rompa el recibo, por favor, ya no la quiero dejar con cometida. Ya, no hay ningún problema. Otro ciudadano gironense estuvo a punto de también ser víctima de este delito. Esta vez, el pretexto fue otro. En un caso concreto que he viajado a Panamá, que yo estoy en Quito y que tengo unas maletas detenidas y que necesito que mi amigo, en este caso que también él recibe en Girón, haga un depósito de 500 dólares y que cuando él retire esas maletas, yo le voy a reconocer mil dólares más. Incluso, mandan fotos porque supuestamente son artefactos electrónicos como celulares, tablets. Entonces, esto es lo que está sucediendo y que están intentando estafar a nuestras amistades, por lo que es preocupante esta situación. Él hace un rato donde me escriba un mensaje y me envía las capturas donde le ponen hola, soy taxi, ¿cómo vas amigo? Y él obviamente, ¿cómo es mi número de celular? Y él empieza, hasta cierto punto le sigue, ¿no? A ver hasta qué punto viene esta persona. Incluso me comenta que he conversado por teléfono un buen rato, donde él le preguntaba qué necesitaba, qué podía hacer. Y él está en Girón, él trabaja allá y me sorprendió bastante, me sorprendió bastante. Yo actualmente estoy en la provincia de Loro, que si quizás muere una persona conocida, en el afán de Loro, pues lamentablemente puede caer en este estado. La policía tiene conocimientos de estos casos que se estarían dando. También se ha hecho el tipo de llamadas manifestando que los familiares están detenidos o están a punto de ser detenidos. Entonces, piden altas cantidades de dinero haciéndose pasar incluso hasta por policías, vigilantes de tránsito. Y todas esas situaciones se están dando a conocer hoy en día en el cantón. Lo más importante es dudarte las llamadas telefónicas o mensajes y percatarse por usted mismo de que se trate del familiar o amigo y no hacer tan fácilmente depósitos o transferencias. Pero yo con esto sí invito a la ciudadanía de que si son víctimas de estas situaciones que afortunadamente no se llega a completar las tasas, creo que el publicar ayuda mucho para que quizás otra persona no caiga. ¡Gracias!